El régimen cubano dijo que era imposible identificar los restos de 14 de los fallecidos en el incendio en Matanzas. Esto es en momentos en que no cesan las críticas por el manejo de la tragedia. Rolando Nápoles tiene reacciones en el siguiente informe. Hola, sí, muchas gracias, Yelenis y Félix. Y esta información se hace pública en momentos en que el régimen ya anunció que sería en la propia Matanzas este viernes las honras fúnebres a las víctimas de esta tragedia en esa provincia. Resulta imposible identificar de forma absoluta los restos. Familiares de 14 de los fallecidos en el incendio en Matanzas recibieron otra dura noticia. El régimen cubano afirma que no se puede identificar de forma absoluta. Los 754 restos óseos hallados en la zona del siniestro y que la familia no los podrá reclamar. Por tanto, lo que le hemos explicado a los familiares es que tenemos 14 agrupaciones de restos óseos que se corresponden con los 14 que están desaparecidos, pero que no podemos distinguir o diferenciar uno de cada otro y decir y ponerle nombre a ninguno de los casos que están ahí. La información de que no podrán identificarse los restos de 14 de las víctimas del siniestro en Matanzas ocurre mientras el régimen declaró desde este 18 de agosto dos días de duelo oficial y con más voces en redes sociales de cubanos que continúan cuestionando el manejo oficial de esta tragedia. Este hombre sale en una comparecencia en la televisión nacional decretando y dictaminando esto, además dando unos detalles bastante técnicos, por cierto, muy macabros, siempre con una segunda intención que está ahí implícita y en un segundo plano y es seguir lavando la cara, quitándole responsabilidad al Estado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por ejemplo, criticó que el régimen y sus funcionarios sigan sin rendir cuentas de otra tragedia en Cuba, mientras, irónicamente, a menos de dos semanas después del incendio en Matanzas, el más grande desastre petroquímico en la isla promueva a viceministro de Energía y Minas, al hasta hoy director de CUPED, Juan Torres. Es lamentable y bochonoso que ante hechos tan graves como estos, con la muerte de estos cubanos, principalmente muchachitos que estaban comenzando a vivir, no existan responsabilidades políticas y rendición de cuentas por parte de los funcionarios del régimen cubano. Por otra parte, el régimen sigue intentando lavar su cuestionada imagen del manejo de este siniestro, mostrándolo como si fuera una epopeya política y a bomberos incluso como mambices. Y hasta un teniente coronel del Minin sale ahora diciendo que los jefes de los bomberos sí estaban, afirma, en la zona del incendio. Si tenemos cantidad de jefes lesionados, incluyéndome, que fue leve, pero me lesioné también, es porque estábamos allí, dirigiendo desde el lugar del hecho, no desde un puesto de mando lejano, no de allí al lado. Los dirigentes cubanos siempre se caen, pero para arriba. Nadie responde por la pésima gestión de la pandemia. Nadie responde por las nefastas consecuencias de la tarea de ordenamiento, por lo ocurrido en el Zaratoga. Una vez más, se impone la impunidad y se impone el silencio por parte de la dirigencia cubana. Y por cierto, hasta hoy son 16 los fallecidos en este siniestro en Matanzas. Varios de ellos son jóvenes reclutas del servicio militar a quienes el régimen hoy llama héroes. Pero muchos cubanos sencillamente les dicen que son víctimas de esa tragedia. Rolando Nápoles, América Noticias.